A los consejeros y representantes de las redes que puedan pasar aquí al frente para que ellos puedan conducir estos últimos puntos que es la aprobación de la declaración y el cierre del evento, le vamos a pedir al consejero mayor de SICA, don Amadeo, que por favor pase a la mesa, a Florina López también y a Gilberto Solano, por favor pasar a la mesa para que puedan estar, a Donald también que ha sido nuestro anfitrión, estamos bien ahí Donald, Donald quiere estar desde atrás para hacer observaciones, entonces y así hacemos la lectura, quien va a leer, Alfredo, démosle una, vamos por metodología, lo que vamos a hacer, por metodología lo que vamos a hacer es darle una lectura general a la declaración, porque muchas veces cuando estamos leyendo el primer párrafo queremos integrar algo que viene en el segundo párrafo, entonces le vamos a dar una redacción, una lectura general y luego vamos a ir haciendo observaciones, vamos a pedir que sean observaciones concretas, digamos de temas que hagan falta, porque el tema de la redacción se la vamos a dejar al equipo, si nos podemos pasar para adelante para que podamos verlo, porque veo que algunos están yendo, ya vienen, entonces le vamos a pasar, le vamos a pasar a Alfredo. Bueno, declaración de los pueblos indígenas de Mesoamérica en el marco del cuarto congreso de Mesoamericana de áreas protegidas. Bueno, mi nombre es Alfredo Rivera del Salvador, bueno empezamos, nosotros los delegados y las delegadas de los pueblos de los pueblos y organizaciones indígenas de Mesoamérica, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, con las energías del creador y formador de la madre tierra y de nuestros ancestros, reunidos en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 16 y 17 de marzo de 2014, previo a la realización del cuarto congreso mesoamericano de áreas protegidas para reafirmar que los pueblos indígenas de Mesoamérica hemos existido antes de la creación de los estados nacionales y hemos mantenido el uso, cuidado y manejo sostenible de las áreas protegidas en las delimitaciones territoriales que dividen políticamente a los países y por ende a nuestros pueblos. Los pueblos indígenas reafirmamos que somos legítimos propietarios de las tierras y territorios ancestrales, donde se encuentran los recursos hídricos, mineros, forestales, marinos, la flora, la fauna y la diversidad biológica, cultural y espiritual, que son parte de nuestros patrimonios tangibles e intangibles. Por tanto, tenemos derecho a decidir sobre dichos recursos para el beneficio de nuestras presentes y futuras generaciones, de acuerdo a nuestra cosmovisión. A pesar de los avances en las normas internacionales en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Convenios sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya y otros, en muchos países continúan las constantes violaciones a los derechos de nuestros pueblos en nombre del desarrollo económico del país para un determinado sector sin la participación de los pueblos indígenas, así como la Declaración de las Áreas Protegidas, donde los Estados nacionales no han cumplido los compromisos adquiridos. Para los pueblos indígenas, la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza es parte de nuestra cosmovisión, de nuestro pensamiento y actuación, la cual se manifiesta en una relación indisoluble e interdependiente entre universo, naturaleza y humanidad, en donde se configura la base ética y moral que favorece la conservación y el desarrollo del medio ambiente y de la sociedad misma. Ante esta realidad, los pueblos indígenas de Mesoamérica demandamos, los Estados deben impulsar y promover la autonomía de los pueblos indígenas, así como garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, como base fundamental para el ejercicio de la buena gobernanza en las áreas protegidas y las áreas de conservación biocultural indígena. Los Estados deben reconocer y respetar las formas propias de gobernanza de los pueblos indígenas, incluyendo nuestra institucionalidad, sistemas de normas y estatutos, la formulación y creación de nuestro sistema de áreas de conservación biocultural indígena. Exigimos a los Estados impulsar iniciativas de leyes nacionales que viabilicen la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas internacionales que protejan y fortalezcan los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, principalmente el aporte de las mujeres indígenas en las buenas prácticas para la conservación de áreas protegidas y áreas propias de conservación de los territorios de los pueblos indígenas. Exigimos a los gobiernos de Mesoamérica, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, la ratificación del protocolo de Nagoya y la urgencia del apoyo técnico y financiero en la creación e implementación de los protocolos comunitarios indígenas. Al mismo tiempo, motivamos a los Estados que han ratificado este protocolo en crear condiciones y mecanismos de participación para instalar una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones indígenas. Demandamos a los Estados nacionales el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente la aplicación y el cumplimiento obligatorio de la consulta para el consentimiento libre, previo e informado, antes de la autorización e implementación de programas y proyectos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Exigimos a los Estados evitar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos, así como la construcción de represas hidroeléctricas y agrocombustibles en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Los Estados deben crear espacios de diálogo y negociación sobre políticas de inversión económica que impactan en las tierras y territorios indígenas, así como la creación de condiciones políticas, legales e institucionales que favorezcan el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los Estados deben establecer mecanismos de alto nivel conjunto y paritario para la definición, diseño e implementación de las políticas públicas en materia de uso y manejo de áreas protegidas, bosques, agua, minería, hidrocarburos y derechos de propiedad intelectual. Los Estados deben asignar los recursos técnicos y financieros necesarios para la conservación de áreas propias de los pueblos indígenas en sus tierras y territorios. Para ello, deben generar capacidades tanto para los pueblos indígenas como para los Estados mismos en el proceso de implementación de las estrategias en áreas protegidas. Que los Estados respalden y promuevan la iniciativa indígena del sistema mesoamericano de manejo integrado de ecosistemas, paisajes naturales y culturales por los pueblos indígenas. Que la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, SAD y las delegaciones de los Estados de la región, incorporen las preocupaciones y propuestas de los pueblos indígenas que se plantean en esta declaración. Exhortamos a la UICN incorporar en la agenda y programa del próximo Congreso Mundial de Parques los temas de preocupación de los pueblos indígenas de Mesoamérica, en particular los relacionados con autonomía y territorialidad, megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y energéticas, gobernanza por pueblos indígenas y sistemas indígenas de conservación. Asimismo, prevé recursos financieros para garantizar una importante participación de delegados indígenas en los debates y discusiones del próximo Congreso Mundial de Parques. Exhortamos a la cooperación internacional el desarrollo de mecanismos de financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la capacidad de las instituciones de los pueblos indígenas en la gestión de las áreas protegidas, la protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. San José, Costa Rica, 17 de marzo de 2014. Esta es la declaración que se ha realizado, pero si hay comentario, está abierta la discusión también. Solo Alfredo, donde se nos fue Alfredo para teclear. Es que habíamos conversado con los hermanos de Costa Rica y le vamos a colocar la declaración de Garavito. Garavito es uno de los líderes y caciques indígenas de la región, estamos para informarle en la región Huetar. Entonces, cambiar arriba el título. Sí, la declara. Y el título es diferente. La declaración de Garavito. Sí, y abajo. Ya dice precongreso indígena, dos puntos. Derecho, coma, territorio y gobernanza indígena. Territorio y gobernanza, con mayúscula territorio. Dos puntos. Una alternativa para la conservación de las áreas protegidas. Para una alternativa para la conservación de las áreas protegidas. Todo eso lo colocas con mayúsculas. Y abajo. No, aquí no, solo quitaba Mesoamérica en el marco y dejabas cuarto congreso. Eso va abajo. Así. Una alternativa para la conservación, todo va con mayúsculas. No, solamente una breve observación. En uno de los puntos, ahí se mencionaba que se exhortaba a varios países para que aprobaran o ratificaran el protocolo de Nagoya. Miren, ya en la región hay tres países que lo han ratificado. Panamá, Honduras y Guatemala. Entonces, a esos países, ya más bien animarlos, por eso se planteaba la necesidad de crear los espacios necesarios para sentarse ya con esos países, los pueblos indígenas, a ver la forma de cómo se va a implementar respetando los derechos, etcétera. O sea, hay una relación diferente de aquellos que lo han ratificado frente a aquellos otros que todavía no lo han ratificado. Esa era una observación ahí de carácter general. Lo otro que no sé si se ha mencionado en esta declaración, teniendo en cuenta de que uno de los, yo diría, de las cosas más referentes de este precongreso, es el lanzamiento de la estrategia indígena o de estrategia de pueblos indígenas y áreas protegidas. O sea, eso debería estar ahí, en alguna parte del documento y de la agenda indígena mesoamericana, por ejemplo, de poder incluir algún párrafo que pueda destacar este asunto. ¿Por qué no les apoyas ahí, Onel? ¿Para qué? ¿Las observaciones? Sí, allá el hermano. Sí, miren. Sí, sí. Sí, yo quiero hacer un comentario bastante general, más bien, a la declaración. Miren, si uno, leyendo toda la declaración, uno percibe como que el Estado se pone acá arriba, ¿verdad? Y los pueblos indígenas se ponen acá como receptores y no tanto como actores. Yo creo que es necesario como establecer otro tipo de relación ahí como más de uno a uno, ¿verdad? Más paralela, más de… Incluso con una propuesta, es decir, en vez de decir, por ejemplo, que el Estado haga esto y esto, esto, decir, bueno, que el Estado escuche las propuestas indígenas. Y en base a estas propuestas, defina y establezca las políticas y trabaje junto con los pueblos indígenas para desarrollar esas políticas y esas estrategias, ¿verdad? Bueno, más bien, pues, en ese nivel es mi comentario. Gracias, hermano. Onel, nos apoyas, por favor, Onel, porque son ustedes los… y Rigo. Porque allí ya se hizo observación, es que Guatemala ya está ratificado. Sí, yo lo único que quiero es que si ustedes me dan una idea general, no avanzamos. Lo que quieren apoyar, que nos diga qué texto quiere poner, porque si no, al final nosotros vamos a poner y luego va a discutir que no es… Exacto, así ahí lisa. Porque si hay un comentario muy general, no sabemos si lo toman y después va a decir que falta algo y todo eso. Entonces le pediríamos también a Adalberto de la UICN que nos pase una redacción. Adalberto, perdónenme, lo que le digo a Adalberto, aquí está. Si lea, si lea en este párrafo justamente lo que le digo a Adalberto, aquí está. Dice, exigimos a los gobiernos de Mesoamérica la ratificación del protocolo de Magoia y la urgencia de la Corte de Inconcidación en la creación e implementación de los protocolos comunitarios indígenas. Al mismo tiempo motivamos a los estados que han ratificado este protocolo en crear condiciones y mecanismos de participación para instalar una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones indígenas. No, 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 el que dijo otras cosas también. Dijo de que había que plasmar ahí… No, lo que dijo Adalberto también es el hecho de que tenía que estar en esta declaración lo que es la agenda mesoamericana que se ha construido y también la estrategia de áreas protegidas de pueblos indígenas. Por eso le pedimos a Adalberto a ver si nos puede dar una redacción corta de lo que usted manifestó, porque si nos da una idea general que falta esto, no sabemos dónde entrar, porque si no todo el mundo puede opinar y al final no está proponiendo nada. Por favor, ahí a William. Tal vez… Tal vez… Gracias. Por eso los reglatores tienen que tener uno ahí recogiendo y apuntando para que luego lo arregle. Mire, a mí más me interesa en el considerando. Vete al encabezamiento, Rigoberto. Si le vamos a poner declaración de garabito, ¿hay tanto garabito en Centroamérica? Entonces hay que darle una coherencia en el considerando. En el considerando, para darle quien es garabito, en la tierra ancestral del pueblo huetar en heredia, de dominio del cacique garabito para que, ya ese abajo, para que se le pueda dar coherencia porque hay tanto garabito en Panamá. Ahí claro, hay un conquistador que también se llamó garabito. Entonces sí estamos hechos más leña que mandó así. Entonces, en el considerando debe decir de eso. En la tierra ancestral del pueblo huetar, dominio del cacique garabito, ya le da forma a eso. Gracias. Lúcido, hermano. Te felicito primera vez. ¿Ese café le ha caído bien, William? Primera vez yo veo lúcido a William. La palabra. Tomando en cuenta que hay un… Sí, tomando en cuenta que sentimos que hay un vacío en el tema de mujeres indígenas, queremos adicionar en el cuerpo de declaraciones, en el primero, segundo, el tercero, después del tercer párrafo, después del tercer párrafo queremos adicionar esta incorporación. Sí, 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 en declaramos, nosotros tenemos declaramos, donde exigimos a los estados… Sí, después adicionar, adicionar, exhortar a los estados… No, 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 otro, ahí dale espacio, un punto nuevo. Un párrafo nuevo. Un párrafo nuevo. Ahí, después lo arreglas. Exhortar a los estados y la cooperación internacional, mayor involucramiento de las mujeres indígenas a lo largo de procesos de formación, dirigidos a la recuperación, conservación y protección del conocimiento tradicional en áreas protegidas. ¿Alguien más? Lola, ¿usted también iba a opinar? No. ¿Lola? 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 Gracias. Gracias. Doña Lola va con la mochila de salida. Doña Lola, todavía no es hora de irnos. Doña Lola, doña Lola, estamos trabajando. Ya hay que… Sí. Ya me cacharon. Esa es la idea. Participación. Esa es muy buena observación porque yo desde que vine pensé que estaba en San José. Bueno, es en Costa Rica. Ahí sí estoy. Sigo que Edwin iba para Nicaragua. Vemos que técnicamente ahí se nos va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no da la…? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es para que estén concertando y para que estén uniendo ahí las ideas para hacer más fuerte la declaración ahorita. William dice, porque cuestionaste al cacique Garavito, entonces se apagó eso, dice Oldemar. Niña Lola, niña Lola, guarde esa mochila porque usted va a cerrar con una invocación. ¿Existe alguna otra observación o comentario? Allá, allá, el diputado. Sí. Exhortar debería de ser cambiada por el término exigir. También a los estados y la cooperación mayor espacios de participación. Espacios de participación de las mujeres indígenas. ¿Existe alguna otra observación? Bueno, se le van a incorporar entonces las observaciones que se le han realizado. El día de mañana se les va a estar entregando. Yo sé que todos estamos cansados, ya son cuatro días de trabajo. Bueno, si ya está aprobado de esa manera, un aplauso pues. Agradecerles por estos días que hemos tenido de trabajo. Yo sé que ha sido maratónico, pero hemos llegado a un final pues que bastante concreto pues para los pueblos indígenas. Tenemos ya propuestas, tenemos una declaración, tenemos la estrategia de áreas protegidas que vamos a presentar como la agenda misma mesoamericana de pueblos indígenas. Yo creo que tenemos que seguir en este paso, seguir construyendo estos días que nos quedan también de trabajo. Ya en el Congreso, ya lo decía hoy Ramiro, tenemos que incorporarnos a todos los simposios que van a haber. Y aportar desde ahí y ya tenemos ya una base pues que llevar, porque lo que tenemos que ir a hacer es a defender también el trabajo que hemos realizado en estos días. Así es que agradecerles a todos ustedes, agradecerles a la Mesa Indígena, de aquí nacional, de acá, miembros del SICA, por todo el aporte y el apoyo que nos han brindado, a las organizaciones también de la Mesa Indígena, a la cooperación, que por ratos ahí estábamos llamándole a Alberto, pero bueno, ya está acá, que se nos escapa a veces, pero bueno. Y hay por ahí otros que se nos escaparon, pero ya están por ahí, sé qué pasa. Pero gracias, les agradecemos a la cooperación y a los invitados especiales, a las organizaciones miembros de CIMA, de las mujeres indígenas, del SICA y de las organizaciones hermanas indígenas también que nos han acompañado y que no son miembros de las redes. Le vamos a pedir a doña Lola, no lo estaba diciendo, bromeando, sino que le vamos a pedir a doña Lola que nos cierre con una invocación, que guarde la mochila que ya la andaba, que ya iba de camino, pero necesitamos de que ella abrió con una invocación, así es que le vamos a pedir que nos venga a cerrar la reunión con una invocación. Qué castigo el que me hace el hermano, pero bueno, aceptamos. Bien, hermanas y hermanos, entonces hemos llegado al final de este trabajo de precongreso, yo creo que estamos como animados y animadas de haber tenido una conclusión importante, quizás no del todo de lo que queríamos, pero yo creo que es un avance importante que debemos darle más, como regarlo más para poder tener buenos resultados. Así que este día que la JAU nos ha permitido estar trabajando estos tres días, yo creo que también nos ha dado la sabiduría, la inteligencia y sobre todo la salud y el tiempo para poder trabajar en conjunto. Unimos nuestras fuerzas, nuestras energías, así que agradezcámosle este día y que para el día de mañana empecemos otro proceso que esperamos entonces poder consensuar esas ideas juntamente con estos grupos que también, yo sé que es tan difícil, pero yo creo que es un proceso y son pasos que hemos dado y que debemos cada día de fortalecer. Así que pidámosle al creador y formador de acuerdo a nuestras ideologías espirituales. También nos ha dado que a los buenos temas y otros, porque toda la gente se ha dejado que se sientan enganchOL, y las gente se levanta inclusive en el que te diga y las personas. Y las gente se levanta, y las gente se levanta. Así que, por mi caso, la gente se levanta, porque siempre tiene que ser una una de las fuentes, y, por otro lado, la gente se levanta, porque siempre te levanta, porque siempre hay que irme, pues siempre hay que irme, ojalá, 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 ojalá ni el creador, Bueno, también agradecer a los que nos siguieron en línea, a las hermanas y hermanos que nos siguieron en línea, a la UNED, que de no ser por ustedes tampoco hubiéramos podido transmitir. Gracias, nuestro agradecimiento. Yo sé que ha sido también un acompañamiento que les ha agotado, pero hemos tenido resultados. Gracias a UNED y a los compañeros que nos han estado acompañando también. Hemos llegado a más de 1.100 seguidores, así es que yo creo que hemos tenido una buena compañía, que nos han acompañado en línea. Así es que gracias a todos y un aplauso para todos. Gracias. Para contarles que si quieren ver todos los videos que hemos grabado a lo largo de los tres días y además las entrevistas que hemos estado realizando, pueden ingresar a ondownet.com, ondownet.com, el mismo sitio. Hay una parte que dice transmisiones, eso está ordenado por día. Entonces, obviamente con la fecha de hoy, ahí está ordenada la transmisión y ahí van a estar todos los videos y las entrevistas que hemos realizado y vamos a realizar, los pueden compartir libremente, tienen derechos copyleft, así que con solo que citen la fuente, pueden usarlos para lo que quieran, sus medios locales, lo que sea que lo quieran utilizar, para eso está y ha sido un gusto acompañarlos. Gracias. 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 Hermanos, solo a los hermanos del SICA, a los delegados del SICA, recordarles que mañana tenemos todavía el cierre de la asamblea a las 8 de la mañana, ya tenemos un salón en el Hotel City Express, entonces nos vamos a encontrar a las 8 de la mañana para continuar con nuestra asamblea y hacer la lectura del acta. Va a ser breve, unas dos horas diría yo. Gracias. Vamos a mandar a imprimir la agenda, la estrategia. Mi pregunta es si le entregamos todos los logos que están aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a mandar a imprimir la estrategia. Ovidio tiene que averiguarnos con el señor si nos lo puede imprimir así, con gargolado, algo sencillo. Algo sencillo así, pero la pregunta es si le ponemos todos los logos o no le ponemos a los logos. Sí, ya está. Y también atrás, de la UICN nada más, quizás el de ICO. Ok, UICN, ICO. Para ponerlo así. No, 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 pero no. Y... ICO. Gracias. Sí. ¿Se ha apostado a plata? Sí, le voy a apostar. No, no le he apostado a plata. No, pero... ¿Viste lo por la publicación? No. ¿Cuánto cuesta eso? Ah, ¿cuánto cuesta eso, UICN? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? No, yo puedo llamar a Juan Carlos, pero mañana temprano. ¿Cuánto? ¿Cuántas páginas son? Son 16 páginas. Son 13 páginas. ¿13 páginas? Ahí podemos tomar una referencia. Y los humanos 100 son 8, ellos son 13, los humanos son 50%. ¿Cuánto cuesta eso? 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 Para que aquí lo que...